Música Ok 512A Damas y caballeros Muy buenas noches, bienvenidos hoy Pues somos listos de prepararnos La presencia Y participación de sonido De Sonido Magia Nueva York Música A la banda que nos acompaña Queremos agradecer infinitamente A producción de SIS SIS La buena Al famosísimo Jumbias Es su nuevo 29 aniversario Felicidades A nuestro gran amigo Juan Manuel Cortés Gracias A nuestro gran amigo Jairo También No me pregunte esa noche ¿Dónde está la barra de Puebla? Eso La banda del Distrito Federal Hay banda de Toluca esa noche Morelos Hidalgo Con la banda que nos acompaña Queremos Enviar un saludo también Para mi gran amigo Omar Sago Esa noche para Omar Sinto Para el ingeniero Para el ingeniero La iluminación Mario Sinto Para la chinita Hoy Rosy también nos acompaña Rosy Y toda la banda Vamos a ir De los baños Nos acompaña Nada menos y nada más Hoy también Nos acompaña Manuel Perea Sonido, fascinación Mi gran amigo Jesús Vera Sonido, sonido Hoy Luqui Esar Mi gran amigo También Miguel Sánchez Sonido Más de mis grandes amigos Y el regreso de El Cheche El payasito del McDonald's Así que Hoy nos acompaña Vamos a empezar a bailar A lo que le tuje hoy mamacita Hoy vamos a sacar a todas las mujeres A bailar Porque las mujeres Si las sacan a bailar Las complacen Mañana la señora amanece Bien contenta Canta y canta Mi amor Que vas a desayunar Y ja, ja, ja Y je, je Así que Vamos a empezar a bailar Con la música Con la música que tenemos Para todos ustedes Desde la ciudad de Nueva York Echele sabor Vamos y caballeros Vamos a invitarlos a bailar Se llama La cumbia Pero la cumbia del indio Vamos a bailar Sabrazo Hoy con magia Me bailo Y que baile Y que baile Y que baile el Cheche Iniciamos un besito Sabe Iniciamos Vamos a bailar Hoy con magia Sabinemos en acción 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 Toda la banda de Crescadita la Bella Organización Niños de la noche Porlo Toda la banda Suárez Gracias Miguelón Primo 18 Están presente Para ese Porro ¡Vengan las guitarras! 29 aniversario, el sonido a la cumbia, ¡Zabe! ¡Iniciamos, sabe! ¡Vamos a bailar! ¡Voy a lavar la burra! ¡Para fricol! ¡Échale un poquito para adelante, joven! No trajes mis dientes. ¡Piñas y Arrancoiris! ¡Para localización, chicas Winners! ¡Grossevy, Chorula, La Bella! ¡Hoy nos acompañan las piñas locas! ¡Desde New Jersey y Roswing! ¡Piñas locas, el amigo Dickmore! ¡Son lideros locales! ¡Estoy! ¡Santiago, California! ¡Voy con magia! ¡Vaya! ¡Ya presente! ¡Bello cruzo y los locos! ¡Voy conmigo, magia! ¡Voy conmigo, magia! ¡Así se baila! ¡Eso noche! ¡Todos mis carnales! ¡Todos mis carnales! ¡Todos mis carnales! ¡Ay, blanco, sabroso! ¡No le digo que no traje mis dientes! ¡Para Félix! ¡Santasla! ¡Ley sector! ¡Ley sonidos! ¡Oy contigo, magia! ¡Vin condenado! ¡Vin carnal y sonido! ¡Memo! De carnal sonido, caza 2, gracias Daniel Magia, magia Soy para Lobo De momento te lo es, hoy nos acompaña el Lobo Gracias, un recuerdo, saludos Hola Soy para Isos, Pachuco, Suica Joaquín, Burrito, Santo Paranguti, Copi, Casper, Casper Puro Santa Anita, Puro Santa Anita Estamos iniciando buenas noches H. Miguelón Filmación de la chica boliviana Para José Carlos Dice, venimos por una sola razón A poner a magia de puro corazón Chicas, Perlín La magia de sabor, chicas, centésicas El famoso pollo Soliciero selección Hoy contigo, magia Estamos iniciando buenas noches Primo 18 Ahí fue Ahí fue Para la Cámara Bella Hoy contigo, magia Hoy con Mario Mendoza Y Javier Bardosas Con el que se baile Segunda esa cosa testosa Para Primo Hola Rampo Club Ojoño Chuy Capal Pitufo Quini Arraditos Segunda esa noche PANDA BURRA Séptimo aniversario Quini Para Chapis Composito Para Camila Dona Chilanda Chiquis Machiazo Patrón Dice, venimos por presumir Y por apagallar Sonido de la selección Acaban de llegar Dice, venimos por una rosa Dice, venimos por una rosa Tus manos, venimos por otra vez Tú eres jovenza De retoño De cual me enamoré Lo dice la cabra De contigo, magia Son para tierra Su hermosa Marelli Con mucho, mucho, mucho Pachandilio Gracias a ella La Bella Pongo María Pongo que esto Que baila ayer No me pagó las piezas Luis en allá Longa mis chas Niños de la noche El Internacional Lucia y el Nópez A la Gaviota Lummi Pondes perros Loco Las Caras Oluna Puebla A ganharitos Caidorgia Oigan Mequia Échale Chuchito Toda la gente de clase camina la bella Échate para elante, no te pensó Dice porque no venimos caminando mucho menos en coche Venimos a apoyar a los mejores de la noche Lucky Swar, Zaglota, Master, Magia Sonido Caballero, los hermanos verdes Calcero, Sevilla, Vampiro, Bernardo, Sepulho Capita, la bella, Anticio, Puebla Hoy estamos iniciando Dice, arras, paso, arras, paso De lado a lado, los servideros de la acción han llegado Hoy contigo, Magia, se ha reportado Para su lindo emperador Ven ese pianito Gracias Miguel Dice, 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 dice